Para ver precisamente el programa tenemos una presentación especial que es la entrega de premios Juguetlani que controla el canal de YouTube Juegos Juguetes y coleccionables y pues vamos a darles la bienvenida Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta entrega del premio Juguetlani al mejor juguete del año Hace seis años se me ocurrió hacer algo que fue un medio de comunicación dedicado a los juguetes porque no había en México Entonces tocar puertas, crear juegos Juguetes y coleccionables y hace cinco pensé ¿Por qué no hay una entrega como en otras partes del mundo? Al mejor juguete en el país Y entonces hace cinco años empezamos, estamos muy contentos entregando la quinta entrega al mejor juguete del año Ahora llamado Juguetlani, así que pues vamos a empezar ¡Luz! Bueno, bienvenidos, muchas gracias a Bernardo Buendez, nuestro productor Y bueno, pues la descripción como es, como una forma de reconocer, pero por el público, a esas marcas Entonces es muy importante saber lo que nos gusta, lo que queremos, lo que está ahí Y es algo que nos gusta mucho, este año tuvimos más de 35 mil votos en la página web, nos hemos caído un par de veces Y es muy padre saber que la gente está ahí, que la gente vota, que la gente elige y da a saber su punto de vista Por lo cual, queremos presentarles las 16 categorías Ya que nos dimos cuenta que no solo se dividía entre juguetes de niño y niña Tenemos más que eso, empezando ahorita, bueno, la administración de los chicos Por Autos Escala, terminando con la mejor licencia que tenemos este año A razón del público Entonces, comenzamos con Autos Escala, por favor ¡Suscríbete! Grida Dr. George and Sex Ot Ums Ot 함께 sente Isabel ¿Qué es el año elegido por el público? Muchas gracias y dirán ustedes como se eligieron los concursantes de cada categoría Fue a partir de dos cosas, lo que nosotros veíamos en tiendas que se estaban viendo más y lo que el público proponía dentro de nuestro portal web que es el BW1 entonces, yo sé que todo es un temprano han llegado todos pero vamos con el primer ganador en la categoría mejor autoescala el Juguet Galing es para Hot Wheels 50 Anniversary de Mandela muchas gracias es muy padre estar recibiendo este nuevo premio y espero que no sea el único en todas las categorías muchas gracias Juguet Land mejor juguete de construcción Lego Technics Mobile Crane Piedra, papel o tijeras Duck House Games Blox Megami Robot Mini Five Nights at Freddy's The Show State Construction Exxon Nights Aro con armadura de combate Juguet Land Pinta entrega al mejor juguete del año elegido por el público y pues el mejor Juguet Land y en la categoría de Juguete de construcción es para Dog House de Dog House No hay de Juguet lo cual se siente Juguet lo cual se siente Están viendo juegos y juguetes que están padrísimos acá. Y chequen nuestros juguetes que no van a estar aquí. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Un juguete de construcción con bloques es... ¡Caos del Hintoraptor de Lego! Y para recibir el premio nos acompaña el único club registrado de Lego en México. A nombre de la primera comunidad registrada de usuarios de Lego en México es un honor recibir esto. Y ya sabremos que ganarles. Amén. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los 2 los para los creación de pasteles y y bien pues aquí vamos a ver esto es el juguete el mejor juguete que fomente la creatividad vamos a ver vamos a ver que nervios acá este va para air graffiti dark side de crayola toys lamentablemente los chicos de crayola no nos pudieron acompañar pero aquí esta su plan y que les hablan llegando el juguete mejor juguete para exteriores piedra papel o tijeras son marino piedra papel o tijeras motoneta eléctrica frozen bush cup borscht 718 batines sol maté punto halo place of glory nerv son nerv ballesta fever urban star batines sol rayos de sol nerv mito flashberry tales y y pues bueno en la categoría de mejor juguetes exteriores el juguetelán es para su marina de piedra papel o tijeras su marina de piedra papel o tijeras muchas felicidades chicos otro fuerte aplauso por favor muchas gracias muchas gracias no esta arreglado oigan no de verdad muchas gracias para nosotros pues ha sido como una gran trayectoria esto de desarrollar algo distinto para los niños y nos da mucho gusto que pues un canal como ustedes lo reconozcan y pues nada de verdad chequen nuestro concepto que esta bien padre muchas gracias muchas gracias muchas gracias y el ganador en la categoría de mejor juguete de innovación este juguetelán y va para la y un aplauso para ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los juguetes muchas gracias a todas las personas que han votado por todos nuestros juguetes de todas las marcas y pues todo esto es para los niños muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias y 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 muchas gracias y 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 que se vendieron que son buscados en tiendas y demás tienen que ser distribuidos a toda la República Mexicana eso es algo que tiene que estar como parte de los elementos a partir de los diferentes canales ya sea e-commerce o sea en forma física en las diferentes tiendas es un requisito indispensable que toda la República Mexicana tuviera acceso a todos estos juguetes continuamos con la siguiente categoría para la mejor licencia de juguetes Co Maté Spiderman Hopcon Hasbro Justice League DC Maté La Bella y la Bestia Hasbro Jurassic World Maté B.J. Max Batá Miraculous Ladybug Batá Dragon Ball Batá Avengers Infinity War Hasbro Transformers Hasbro Fútbol 2018 FIFA World Cup Rosal Playmobil Ghostbusters Playmobil Los Increíles Jax Baselio Juguetland y te entregan cortes en el trato de la política por el mundo Bueno y la mejor licencia para el equipo pues Dani es para Jurassic World de Maté ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos los juguetes profesionales, a los que votaron por nosotros, a toda la gente que compran estos juguetes, y pues muchas gracias de parte de la tele. Y bueno, con esto vamos por terminada la prevención. Muchas, muchas gracias a todos los que votaron, a todos los que hacen posible que estos juguetes lleguen a México. Cada vez son más niñas, cada vez está más venido esto. Cada vez encontramos mayor cantidad de juguetes y también mayor calidad. Mayor reparto de articulación, mejor empaque, más bonito. Los juguetes han evolucionado mucho, ya no son solo considerados para niños, que es el principal, pero también están considerados para puntos, para coleccionistas, lo cual agradecemos mucho. Amamos todas las líneas de juguetes. Amamos jugar con ellos y agradecemos que sigan llegando, agradecemos que se preocupen tanto las diferentes empresas de traer un producto que nos haga feliz. Que no importa la alegría que tengamos, nos genera esta sonrisa, nos genera esta alegría, y este momento de decir, no hay problema fuera, tengo mis cosas, tengo mis juguetes, y estoy feliz. Y muchas, muchas gracias. Gracias a los más de 35 mil personas, votos, en la plataforma, en la página web. Gracias por eso, y gracias al equipo de los juguetes y coleccionables, que sin ello están por puestos. ¡Bravo! Muchas gracias a todos, nuevamente por acompañarnos esta mañana, por votar, por seguir con sus juguetes coleccionables. Traemos unas nombradas, se estrenarán próximamente en los programas, así que no se nos pierdan. Muchas gracias, un aplauso a todos. Y un puente, por favor, a todos los juguetes, a los juguetes, a los juguetes, a los juguetes de la guerra, por una vez más tan patada. Gracias, y a todos los juguetes. ¡Gracias!